y estamos con agustín giordani él es parte también del equipo de onda deportiva y bueno estamos junto a él y a martín colalongo con lo que tiene que ver con las transmisiones del futsal no la reserva consiguió algo importante y en realidad ahora forzó a jugar un partido ya definitorio no agustín así es recordamos que está que la semana pasada le ganó a liniers la final de los playoff ahora estará jugando la final extra contra los tres chiflados en reserva porque recordamos que claro en la etapa regular los tres chiflados tuvieron el mejor mejor posicionamiento entonces tienen esta posibilidad de poder jugar un partido de ésta en caso de ser necesario ante villamitre así que estarán jugando durante la semana recordamos que el día miércoles estará jugando por copa argentina villamitre ante tiro federal a partir de las 21 horas en don bosco tenemos notas yo aprovecho voy con yerba selit a preparar el mate y a vos te dejo con un testimonio me parece que interesante y tiene que ver con la reserva de villamitre así es con eso agaraco que hizo dos goles y también participa en la primera así que vamos a estar hablando de la actualidad de villamitre cerrajería automotor domiciliaria cajas fuertes copias de llave cerrajería washington washington 1165 ahora es el momento de hablar de futsal la semana pasada hubo actividad en la reserva fue victoria y coronación por lo menos en primera estancia para villamitre y tenemos presente a uno de los autores o el autor de dos goles uno de ellos un golazo ahora lo vamos a estar comentando enzo agaraco cómo estás qué tal buenas tardes victorión 41 contundente primer tiempo prácticamente liquidado y no sé si liquidado pero nada fue un partido duro ellos juegan bien también nosotros tenemos en el arco a una bestia como de joaquín que las veces que llegan también estuvimos bastante tranquilos porque nos han llegado y tenemos un arquero que nos responde y nos guarda el arco así que nada por eso tranquilo y bueno cuando llegamos nosotros pudimos convertir que es fundamental también para para sacarnos los tres puntos no si de hecho el gol de linier llega sobre final más anecdótico que otra cosa porque era creo que los últimos minutos sobraba yo veía en el banco de suplentes todos preguntando que termine faltaba un minuto pero cada 20 segundos le preguntan al control y cuando termina pero la verdad que se jugó muy bien fueron como decíamos contundente sobre todo a la hora de atacar en defensa muy bien y comentarnos un poco si te abriste la cuenta no el juan pi el el primero después hernán metió el segundo y bueno y pude convertir son los últimos dos en uno de ellos como decíamos un golazo la verdad que sorprendió sobre todo porque todo don bosco se terminó levantando para aplaudirte bueno bien no no pude ver ese momento escuché la verdad que nada que un buen muchicio pero en el en ahí el énfasis de todo lo que está y la adrenalina que te da llegar a eso convertir porque la verdad que nada cuando es en la cancha y por ahí la tiras y haces eso pero no te sale y decís porque no le rompí el arco pero bueno salió así que se pudo festejar bien y ahora un paso más para las reservas por eso se llama semana con mucha actividad de futsal se va a jugar mañana en el día de hoy uno de los partidos ante los choslados exactamente bien si el miércoles bueno ya se juega copa argentina también eso ya va para parte de primera pero también ya estamos metidos en eso así que tenemos la mente en los lugares obviamente para en reserva tenemos que mantener nosotros o sea la reserva viene siendo campeón el año pasado así que estamos defendiendo ahí el título que nada estamos con todas las ganas ya y vos sos uno de los jugadores que igualmente integra la primera varias veces lo hemos destacado acá arranqué en reserva después bueno me dieron la posibilidad leo medio los minutos estuve jugando partidos en primera pero si si estuve ahí picando en los dos y que le faltó a la primera tal vez para poder pasar a la siguiente instancia nosotros habíamos comentado acá la derrota ante rosario que nos pareció totalmente injusta porque a nuestro entender era un fue uno de los mejores partidos por lo menos que tuvimos presente nosotros si tuvimos un poco también de no sé si decirlo mala suerte o no la pudimos invocar bien porque no es que no llegábamos por ahí defensivamente nos llegaban bastante y no podíamos armar el bloque pero cuando nosotros llegábamos y atacábamos lográbamos llegar al arco pero no no la pudimos meter en sí no yo creo que fue bastante por eso bueno de hecho el partido si no me equivoco ante ante bellavista en la fisa tuvo lleno o un partido con mucha mala suerte de todo y finalmente después se terminó clasificando el equipo pero rosario no era un en su momento un equipo fácil venía muy bien y yo creo que en las dos participaciones tanto en la etapa rural como en los playoff habían hecho un buen partido prácticamente merecían un poco más y lo que pasa dentro de la cancha también por ahí cuando uno llega llega y no convierte no convierte también te desmorona un poco te desmotiva y más y nada te meten un golcito tenés que estar fuerte ahí de cabeza anímico para poder remontar eso y nada por ahí no se dan esas cositas y una otra estabilla pero hay equipo para hay equipo que hay equipo muy bueno para para pelear arriba y ahora la segunda parte después de la copa argentina que seguramente también estaremos presente por supuesto con todo el equipo pero esta segunda etapa se apuesta a estar un poquito más arriba tal vez en atrás de la posición y si si es villamitre siempre tiene que estar arriba es así así que en sí se apuesta eso para lo que está bueno este torneo por ahí no nos fue de la mejor manera la parte de primera pero pero siempre se está ahí peleando y nunca es fácil ganarle y yo creo que también sobre todo para transcurrir esta copa argentina que van a enfrentar un equipo de segunda será tiro federal eso tal vez asegura la próxima estancia o nada está dicho un partido que jugarlo y más un clásico o sea porque en el momento que están pasando de ellos y están en la segunda la verdad que los clásicos yo creo que son partidos aparte sacado de contexto y hay que jugarlos como si juega un clásico sacando si fuese copa argentina si es la liga si es el torneo es un clásico y hay que jugarlo como tal vas a tener presencia en las dos canchas esperemos la verdad que todavía no lo sé pero espero que sí tengo ganas así que y sobre todo por lo menos lo que vemos de afuera es una disciplina muy exigente sobre todo desde los físicos los piques cortos muchas veces decimos cómo hacen para aguantar el frenesí y también porque el rival juega y muchas veces propone ese juego de mano a mano y si ese bye bye el pega y pega pero si se hace por ahí bastante bastante heavy lida y vuelta nada sí que tenemos un plantel que o sea tenemos la posibilidad de salir volver a entrar tomar ahí un poco de descanso y nada sabemos que cuando tenés que ir volver y volver si no llegas a volver bien se pide el cambio y a los tres minutos entra de vuelta es así para mantener el equipo siempre en el mismo nivel de juego no y en ese esa presión que te lleva lo más importante en el futsal que una buena defensa o muy buen ataque y yo creo que tenés que tener un 50-50 es así tenés que primero que nada si defendés bien después vas a tener la posibilidad de atacar es mucho el futsal también es mucho contragolpe muchos de los equipos acá de Bahía se juegan a aguantar aguantar y donde el equipo que propone que ataca se equivoca atacar con todo ahí que va a tener la superidad en América entonces por ahí empezando de la defensa y después tenés que terminar bien obviamente porque si llegás hasta allá y no la metés tenés que volver para atrás ¿Cómo se caracteriza más un equipo de posición o defensivo o agresivo? La verdad que tenemos de las dos por ahí ya te digo bueno en primera no nos ha salido mucho en reserva los partidos normalmente proponemos nosotros ellos casi todos los equipos nos juegan a aguantarnos un poco así hemos tenido también caídas en lo que fue fase de grupo perdimos tres partidos que fue así nosotros atacando, atacando, atacando y nos equivocábamos y nos la metían entonces por ahí ahora o esto por lo menos los dos partidos que enfrentamos último decidimos siempre mantener una buena presión porque hay que también nos lo va a dejar venir ¿no? es así tenemos jugadores que nos estamos entendiendo bien pero bueno empezamos a dejarlos a ver que proponen también porque es que jueguen todo nuestro error nada hay que ver que tienen para proponer ellos en sí así nosotros también seguimos en el juego en el juego y sí porque como decíamos es un juego la verdad que bastante intenso y sobre todo el futsal fue una de las disciplinas que se retornó hace poco después de la pandemia uno también de los últimos en volver ¿cómo ves el deporte en sí? ¿ha crecido mucho o se sigue manteniendo? Sí, 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 no la verdad que ha crecido los equipos le meten o sea quieren que crezca el deporte cada vez se entrena más por ahí al ser amateur es difícil que mantener los jugadores que vayan a entrenar siempre que tener un buen número de entrenamiento y la verdad que hay una base de equipos que lo hacen, lo logran y bueno y eso te marca que cada vez, cada año se sube un poquito más de nivel cada vez tenemos más equipos compitiendo por la Liga Nacional y eso sí o sea te levanta el nivel ya por el solo hecho de ir a presentar tu equipo y representar bien a Bahía ¿Vos estás desde un principio en Villamitro? No, este año vine a Villamitro y el año pasado estuve jugando en Bellavista y nada, yo justo tengo un par de amigos acá en el club que juegan hace bastante y me dieron ahí la puerta para venir Sí, porque un jugador, ¿cómo te caracteriza? ¿más como alero centro o...? Sí, un ala ofensiva, más para el atajo, por ahí la vuelta a veces que me cuesta un poquito más y no estoy tan acostumbrado pero para adelante me es más fácil Y sobre todo porque los pivots por lo general son hombres un poco más morrudos, de hecho el de Liniers era muy complicado de marcar Sí, normalmente van más al choque, yo no lo busco tanto porque la verdad que no salgo ganando muchas veces cuando voy al choque Como decíamos, para ver una y mil veces el gol del otro día en Don Bosco, porque la verdad que yo sostengo que, o mejor dicho, para mí uno de los goles más lindos que vi en todos los partidos que he ido Así que, un triunfazo como decíamos, ahora a esperar a lo que resta esta semana de futsal que será bastante interesante porque Villamita tiene la posibilidad de seguir avanzando Así que Enzo, te agradecemos por estos minutos aquí presentes Muchas gracias por el lugar, por el espacio, por hacer conocer la disciplina también, todo suma, así que nada, gracias a ustedes Bueno, ahí pasaba la palabra entonces, de Enzo Badraco, uno de los jugadores que estuvo presente durante la semana de futsal Jornada de mucha actividad, sobre todo durante esta semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!